La emoción de la pelota llega a ti gracias a la sirena, vive lo mejor de lo nuestro con más de una emoción. Johnson Pujols comenta. Bueno, llegamos al noveno de la verdad, como bien decía el maestro Comarazami al cierre de la entrada anterior, en la ley de tres aos los tigres para terminar este partido y obtener el campeonato. Juan Carlos Cruz, su cerrador, viene a lanzar, así que acá los manos lo levantan y se lo llevan. Como aplica la división de grúas del Grupo Modesto, grúas telescópicas y convencionales de clase mundial para la industria y la construcción. Grupo Modesto S.A. Obra civiles, puentes y edificaciones. Autopista Duarte, kilómetro 18, teléfono 809-530-53, par de 7. Juan Carlos Cruz será el lanzador encargado de los últimos trece aos aquí en el noveno. Se enfrenta Eury Pérez, bateador presidente. Brindemos lo mejor de nosotros por el bateador. Pérez, presidente. Línea hacia el bosque izquierdo. Allá está Pérez. De Pérez a Pérez. Primero de la entrada. Cuando tienes una visión, quieres un banco que la comparta. Banco Santa Cruz. Vemos el futuro juntos. Dos aos se palan a los tigres de su corona número 21 en la historia del béisbol dominicano. La siembra importante. Primera de una entrada. Máximo es el noveno. Mucho más se está ganando por una. El turno es para Polanco. Gregory Polanco viene del círculo de espera de claro. La red donde todo es posible. Para el dolor y la inflamación, artrigésic es lo mejor. Basta con una tableta cada 12 horas. Se ha envasado dos veces después de haber fallado en sus dos primeros turnos el eficaz bateador y jardinero central de los leones. Van Carlos Cruz. Listo. El lanzamiento recta en la esquina. Batiza. Única tienda con todo tipo de uniformes en existencia. 36 años siendo los número uno. Batiza. Avenida Mella 211. Y Max Enrique Sureña 18. Naco. La fanaticada de los tigres ardiendo. El lanzamiento recta. Ahí va. Dos. ¿Tienes hambre? Poncha el hambre con unas ricas y crujientes guarinas saladitas con solo 100 calorías. Guarinas saladitas. La galleta de los dominicanos. Los tigres están acercándose a su colona. Ya está listo Juan Carlos. El lanzamiento le tira y saca faul. Fuera de juego. No bate este faul. Tómate la pena. Evita el anticonceptivo de emergencia para la mujer. No bate este faul. Confía tu salud y la de tu familia. Aire ese humano. Tan humano como tú. Ya bueno. Picheo rompiente aquí de cruz. Con bajito y afuera sobre todo. Ya está listo el derecho. El lanzamiento le tira y abanica. Polanco. Esa historia. Para que no te ponchen. Aliméntate con pastas Milano. Milano sabe de momentos únicos. Los tigres ganaron los primeros tres juegos de la serie. Los leones en un combate impresionante. Nivelaron. Los tigres demostrando carácter. Ganaron el séptimo partido. Ya están a ley de un out. Aquí para triunfar y coronarse campeones de este evento. En la liga dominicana. Le ve igual y representar al país en Isla Margarita, Venezuela. Óyeme, qué picheo le hizo a Polanco, eh. Siria Cobate aquí. Brindemos lo mejor de nosotros. Brindemos por el I6. Brindemos por presidente. El lanzamiento por el centro. Gasolina Texaco con su aditivo Tecron. Llena tu tanque y limpia tu motor. Texaco, tú manejas. Tecron limpia. Dos outs. Hay tres limpios, Rubén. Eso es lo que usted le pide a un veterano como Juan Carlos Cruz. Detrás Santana. Siria Cobatea tiene el 4-1 en el juego. Ayer hizo un cero de película. El lanzamiento. Aquí viene una recta un poco alta ahí afuera. Una bola y una strike. Anota, tengo un ronco en Amarok. La camioneta que te da más seguridad y mayor rendimiento de combustible. Amarok. El vehículo más seguro y eficiente del mercado en su categoría. Volkswagen das Auto. Los tígeres están a ley de un ajo de regresar a los planos grandes del béisbol dominicano. Buscando la corona. Abierto el lanzamiento. Dos bolas y una strike. Doble X. El único suplemento alimenticio con 12 vitaminas, 10 minerales y 20 concentrados de plantas. Para lograr una salud óptima. Un producto de Anway Dominicana. Siria Cobo es el único obstáculo en este momento. El lanzamiento. Aquí viene altísimo. Y va a tres. Para que se mude la familia. Vuelve el cero de oro de tu asociación popular. Con 10 apartamentos y 19 millones en premios. Tres bolas y una strike la cuenta en Siria. Con la intensidad crece. La adrenalina fluyendo. Ya está listo Juan Carlos Cruz. Tiempo pedido. Y allá va Rodríguez Alboricuá. Jugada electrizante como los precios de JJ Electric. Manuel Ubaldo Gómez número 7. Teléfonos 809-688-6166. Y 809-688-6161. JJ Electric. Primera fue una entrada de salud. Es decir, está 3 y 1. Vamos a lanzarle a este hombre. No hay problemas. Estos son los grandes momentos de la pelota dominicana. Tres bolas. Un strike. Dos outs. Batea Pedro Ciriaco. Lanza Juan Carlos Cruz. El lanzamiento. Slider. En la esquina de afuera. 3 y 2. En un conteo desventajoso. Le hizo un piqueo rompiente. Y ha colocado este partido al borde de la circunstancia. Tres bolas. Dos strikes. Dos outs. Un strike más. Y se acabó esto. Listo Juan Carlos. En el lanzamiento. Aquí viene. La estira conecta. Un bounce. Foul. No batea este faul. Confía en tu salud y la de tu familia ARS humano. Tan humano como tú. No batea este faul. Tómate la pena. Es vital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. El público está de pie aquí en el Quisqueya. Uno de los grandes momentos de la historia de este parque. Porque están jugando los eternos rivales. Los dueños de la casa. Lisey y escogido. Tres bolas. Dos strikes. Aquí está listo Juan Carlos. El lanzamiento. Aquí viene. Línea de hit. Y el escogido se mantiene vivo. Siriaco. Conecta de indiscutible. Ese fue un batazo de hit Pepsi. Vive al máximo cada jugada con Pepsi. Pega un hit. Y únete a la emoción más popular. Banco popular. Siempre a tu lado. Es el enemigo herido. Que se mantiene batallando hasta el último momento. Para brindarle a los fanáticos del país. Y a toda la afición que nos sigue alrededor del mundo. Lo que es el béisbol dominicano. Bueno. Tres y dos. La nueva batalla ahí. Siriaco. Crédito para él. Despedició un buen pinchón en el anterior. Así que. Esto se resume ahora a Carlos Santana y Juan Carlos Cruz. Dos big leaguers. Dominicano. Cruz contra Santana. Santana. Bateador. Presidente. El lanzamiento. Le tira y conecta. Elevado de foul. Fuera de juego. No bates de foul. Tómate la pela. Evita el anticonceptivo de emergencia para la mujer. No bates de foul. Confía tu salud y la de tu familia. ARS humano. Tan humano como tú. Hay que decir que está Jordán y Ramírez en el bosque central del 6. Cero bolas y un strike la cuenta en el bateador. Buscando los recursos defensivos del dirigente José Antonio Offerman. En el derecho estaba el tren y el izquierdo Pérez. Listo. Aquí viene el lanzamiento. Y se lo cantan. Lo colocó en el hoyo. Un empujo más. Y eso es lo que esperan los tígeres. Los leones están pensando en otra cosa. En todas partes del país. En la República Dominicana. Atentos a este lanzamiento de Juan Carlos Cruz. Listo el derecho. El lanzamiento. Aquí viene. Y ahí va. Ganar los tígeres. El campeonato número 21. Con un ponche de Juan Carlos Cruz. A Carlos Santana. ¡Wow! ¡Oigan! Esto se quiere caer. Señor Komarazami. Ahí están los adultos. Grandes ligas. Profesionales todos comportándose como niños. La corona 21 y los tígeres están una vez más en la cima del béisbol invernal dominicano. Maestro Komarazami. Un gran lanzamiento de Juan Carlos Cruz contra Santana. Pero sobre todo una gran temporada para los tígeres. Siempre cae al viento. En ascenso. Contra muchas dificultades. Luchando para clasificar hasta el último momento. Llegar hasta la serie final. Ganar los tres primeros. Tener el rebase de los leones. Y luego conseguirlo.